La policía confirmó el secuestro por parte de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de una camioneta, ahí en pantalla, que tenía pedido activo de secuestro desde nuestra ciudad. El rodado marca Toyota Hilux, modelo 2016, fue secuestrado cuando su propietario concurrió a la planta de verificación policial, ubicada en la ruta provincial 86, kilómetro 5 y medio, para realizar la correspondiente verificación policial obligatoria. Según informaron desde la DDI necochense, el vehículo no presentaba adulteraciones en su documentación, número de motor o carrocería, pero registraba pedido de secuestro activo de fecha 15 de febrero de 2017 por el delito de hurto de automotor con intervención de la Fiscalía Departamental número 2 de Necochea. Se iniciaron actuaciones con intervención del agente fiscal Guillermo Sabatini, a cargo de la Fiscalía Departamental número 3.